El tema que me han pedido que analice o que examine tendría que ver con los peligros que se ciernen sobre América Latina. Hace unos cuantos años, quizás unos 20 años, unos antropólogos entraron en la selva amazónica a averiguar qué era lo que les interesaba a los grupos más primitivos que había en la selva amazónica, en esa zona de Brasil. Y encontraron algo perfectamente razonable, que lo que más les inquietaba eran los peligros. En segundo lugar, las oportunidades. Y en tercer lugar, las violaciones de las reglas. Esas eran las tres. ¿Por qué? Porque necesitaban, de alguna manera, que el grupo funcionara de acuerdo con ciertas normas y las violaciones de las reglas conspiraban contra las normas. Lo que era verdad en la selva amazónica es verdad en Nueva York, es verdad en Buenos Aires, es verdad en Madrid, es verdad en todas partes. Los seres humanos estamos, de alguna manera, condicionados por los peligros que nos acechan, por las oportunidades que tenemos y por las reglas que se cumplan o no se cumplan. Dicho sea de paso, el objetivo de aquella expedición fue averiguar qué era noticia para aquellas personas. Pero las conclusiones finales son las mismas. ¿Qué es importante para las personas? Y yo quiero señalarles un elemento que gravita hoy en día sobre todos nosotros, sobre todos los que estamos en este salón. Y es que estamos en medio de una guerra silente, lo que se llamó la Guerra Fría y que existió entre mil novecientos realmente entre mil novecientos cuarenta y cinco a pesar de que se declaró de alguna forma oficialmente en el cuarenta y siete o el cuarenta y ocho desde mil novecientos cuarenta y cinco hasta mil novecientos ochenta y nueve cuando se derribe el muro de Berlín y luego desaparece la Unión Soviética. Es decir, ese periodo se llamó la Guerra Fría. Ustedes son muy jóvenes y les parece que es un episodio remoto porque probablemente muchos de ustedes ni siquiera vivían en medio de de ese conflicto. Pero fue un conflicto trascendente. Después de la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial termina en mil novecientos cuarenta y cinco pero ya en mil novecientos cuarenta y cinco cuando los paracaidistas ingleses llegan a tomar a quitarle a los nazis y a los fascistas el control de Atenas con una mano tienen que pelear contra los alemanes y los italianos sobre todo contra los alemanes y con la otra tienen que pelear contra los comunistas que intentaban apoderarse de Atenas. O sea que ya hay un episodio y eso se desarrolla de una manera casi inevitable en un conflicto que lleva a los Estados Unidos a plantear una estrategia de defensa frente a lo que está pasando que es que hay un espasmo imperial por parte de la Unión Soviética que conquista toda una franja de países en su frontera amenaza al resto del mundo y es un poder convencido de que como decía el gobernante ruso de aquellos años Grouchov que en veinte años ellos podían conquistar el planeta porque el ritmo de crecimiento de la Unión Soviética el desarrollo tecnológico y científico es el primer país en 1957 que consigue lanzar un Sputnik al espacio es decir había razones objetivas para que ellos pudieran pensar que estaban a punto de ganar ese conflicto cuando desaparece la Unión Soviética y se convierte de nuevo en la Federación Rusa el archivero del KGB que el KGB era la policía política rusa o soviética el archivero del KGB que se escapa a Occidente con muchos de los secretos cuando publica su libro con muchos de los secretos de lo que fue ese periodo de la Guerra Fría el título que le da al libro es El mundo iba en nuestra dirección porque era la percepción que ellos tenían de lo que estaba pasando y había razones para pensar que podía en 1980 y tantos principios de los 80 y a Jean-François Revelle que era uno de los grandes pensadores europeos publicó un libro sobre la la inevitabilidad la práctica inevitabilidad del triunfo del totalitarismo en el mundo y sin embargo pocos años después eso se acabó bueno cuando en 1947 y 48 Estados Unidos tiene que enfrentarse a la evidencia de que está frente a un poder imperial que quiere derrotarlos les escribe el Departamento de Estado les escribe a todas las delegaciones y a todos los expertos un mensaje pidiéndoles ideas de que es lo que está pasando en la Unión Soviética y hay entonces un diplomático en Moscú un diplomático norteamericano llamado George Kennan que escribe un telegrama de 6.000 palabras explicando que es la Unión Soviética hacia donde va y que puede hacer Estados Unidos y ahí surge la estrategia de la contención es decir lo que podemos hacer no vamos a ir a una guerra nuclear con la Unión Soviética pero vamos a contener el avance de la Unión Soviética y predice Kennan con bastante clarividencia que a largo plazo el sistema por su productividad intrínseca colapsará que fue lo que pasó muchos años después la Unión Soviética colapsó como consecuencia de que era un sistema fundamentalmente improductivo incompetente que dejaba a la gente muy insatisfecha y era una estructura política muy fuerte mucho más fuerte que la democracia como la entendemos nosotros o la estructura republicana que es una estructura política deliberadamente frágil porque el propósito es que no oprima a los individuos por lo tanto construimos nuestro sistema político deliberadamente frágil el de ellos es deliberadamente fuerte para oprimir a los individuos y que funcione la lógica de la colectividad no la lógica del individuo esa es una gran diferencia entre los dos sistemas políticos ¿por qué Estados Unidos y voy a llegar a América Latina ahora pero por qué Estados Unidos reacciona en los años 40 de esa manera porque era un poder al contrario de lo que ocurre en América Latina era un poder político y económico que tenía que había surgido del enfrentamiento y de la tradición cultural simultáneamente aunque parezca una paradoja de Inglaterra es decir la visión norteamericana de la política y de las relaciones internacionales no podía ser otra que la visión inglesa aunque Washington en su discurso famoso de despedida cuando después de ser presidente de los Estados Unidos en el segundo periodo él hace un discurso en el que les dicen los norteamericanos que se alejen de las querellas sangrientas de Europa eso no pasa de ser un deseo retórico porque los norteamericanos eran esencialmente su cultura era la de ingleses transterrados ingleses radicados del otro lado del Atlántico por lo tanto heredaban una visión digamos estratégica de los ingleses que pasaba en América Latina perdón heredaban una visión y heredaban unos conflictos es decir en 1812 en 1776 la paz llega después de unos cuantos años de guerra comienza la guerra en 1776 1883 ya está prácticamente derrotada Inglaterra Inglaterra acepta la independencia de los de los Estados Unidos pero sigue habiendo conflictos y en 1812 se produce un regreso de los ingleses hay una batalla hay una guerra que casi destroza los Estados Unidos donde queman Washington es verdad que era la consecuencia de que los norteamericanos primero habían quemado York que luego fue Toronto y como consecuencia de eso los ingleses pues toman represalias y queman Washington y que se yo pero se vio la fragilidad de los Estados Unidos los Estados Unidos con el instinto de supervivencia como nación que tienen de la tradición británica formulan inmediatamente proyectos políticos internacionales para sobrevivir por ejemplo en 1823 cuando apenas tenían marina son capaces de promulgar lo que fue la estrategia de contención la doctrina Monroe para que los europeos no pudieran asentarse en América no es que ellos tuvieran fuerza para impedirlo pero por lo menos proclaman esa política de lo que les conviene porque saben lo que les conviene o lo que no les conviene o por lo menos quieren saber lo que les conviene o lo que no les conviene ¿qué nos ocurre a nosotros en América Latina? la independencia se produce al romper con una nación que ya en el siglo XIX sobre todo después de las invasiones napoleónicas era una nación muy debilitada es decir una vez que España es derrotada las posibilidades que tenía las posibilidades reales que tenía España de retomar y reconquistar el territorio hispanoamericano eran nulas una vez que se retiran los ejércitos y que se sustituye la estructura administrativa y gerencial de los españoles aquel poder imperial de segunda categoría porque había sobre todo después de lo que destroza España es la invasión son las invasiones napoleónicas ahí España deja de ser una potencia europea y eso ocurre en 1808 ocurre antes desde finales del siglo XVIII que hay un primer conflicto entre España y Francia eso hace que en América Latina nosotros adoptemos una actitud de indefensión pero indefensión que es el resultado de que no hay un enemigo exterior no hay no hay un enemigo es decir España regresa un par de veces a América pero regresa una vez cañonea el Callao y cañonea Valparaíso en el siglo XIX pero son operaciones de castigo que no tienen ninguna posibilidad realmente de reinstalarse el único país que padece la presencia europea o guerras internacionales en México que pierde la mitad del norte de su territorio una guerra con los Estados Unidos por una parte y luego hay ese extravagante intento de crear un imperio con Maximiliano en la década de los 60 del siglo XIX que no llega a ninguna parte pero que además era muy bonito porque la idea de Maximiliano era crear ese imperio en México y cazar a alguien de su familia con el descendiente del imperio brasileño que entonces existía y crear el gran imperio planetario entre Brasil y México entonces era una gran fantasía casi de un cuento de Hollywood y acabó como acabó con Maximiliano fusilado y su mujer loca en fin todas las cosas que nosotros sabemos que ocurrieron como consecuencia de ese conflicto pero al margen de eso no había peligros especiales nosotros nos hemos especializado en matarnos entre nosotros mismos pero no gente que venga de afuera a hacer esas campañas de exterminio por lo tanto no desarrollamos nunca una política de defensa frente a riesgos exteriores en el siglo XX siglo XIX fue un siglo conflictivo pero en fin en el siglo XX solamente hay tres conflictos internacionales en América Latina la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en los años 30 la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras en 1969 y los tiroteos entre Brasil y Perú perdón entre Perú y Ecuador de 1990 90 puede ser 91 no me acuerdo principios de la década de los 90 pero son el episodio de Paraguay fue grave murieron 300.000 paraguayos solo quedaron vivos uno de cada 10 paraguayos era varón cuando había en el censo había 280.000 o 290.000 paraguayos vivos solo 25 26.000 eran hombres los demás murieron en la guerra pero salvo ese conflicto que fue realmente espeluznante y los demás no fueron tan sanguinarios y eso ocurrió la guerra del Paraguay ocurrió como saben ustedes en el siglo 19 bueno esa indefensión trae como consecuencia que la política exterior latinoamericana generalmente ha sido ha sido fabricada por los Estados Unidos como nosotros no hemos definido como latinoamericanos que es lo que nos conviene y cuáles son nuestros intereses nacionales y no hemos sido capaces de construir una visión de que ni siquiera de que es lo que hay que defender pues ese vacío lo llena Estados Unidos ¿cómo lo vemos a través del siglo XX? bueno a principios del siglo XX hay un conflicto en Venezuela por ejemplo bueno en 1898 la guerra entre Estados Unidos y España por Cuba Puerto Rico las posesiones una guerra imperial de los Estados Unidos Estados Unidos la arrebata en esa guerra nada menos que 7000 islas al imperio español y de ahí sale pues la independencia de Cuba y sale el el Commonwealth con Puerto Rico y el 40 años o 45 45 años de dominación en Filipinas que después de la segunda guerra mundial pasa a ser un territorio independiente Estados Unidos quiere tener una posición firme en el continente y esa guerra con los con España le proporciona una presencia en Puerto Rico después Estados Unidos crea la independencia de Panamá ayuda a los independentistas panameños a segregar Panamá de Colombia con el objeto de crear un canal que finalmente se crea que es una de las maravillas de la ingeniería civil más impresionantes que no se puede imaginar que se inaugura en 1914 y es un realmente algo extraordinario esa voluntad de defender el propio territorio norteamericano aún en tierras latinoamericanas lleva a los Estados Unidos a casi una guerra con Inglaterra y Alemania a principios del siglo XX por Venezuela estuvieron a punto de ir a la guerra hace poco aparecieron los planes de guerra del Kaiser alemán en el conflicto con los Estados Unidos y en la correspondencia de Teddy Roosevelt que era entonces presidente de los Estados Unidos se ve la disposición norteamericana de no permitir que se instalaran poderes importantes como en el caso de Alemania o el caso de Inglaterra en un área que era muy sensible para la seguridad de los Estados Unidos eso lleva a los Estados Unidos además a convertirse en el policía del Caribe y de una y de ciertas básicamente del Caribe la zona del Caribe y Centroamérica para establecer que los países paguen sus deudas con el objeto no de que estuvieran muy interesados en que pagaran o no sus deudas sino de que no fueran la política de las cañoneras europeas sino que los europeos no fueran a cobrar sus deudas a cañonazos porque lo que quería Estados Unidos es que no tuviera una presencia de estos poderes imperiales europeos y los lleva a 14 intervenciones en el área entre Haití República Dominicana Honduras Nicaragua Cuba Santo Domingo en fin 14 intervenciones destinadas básicamente a guardar la ley el orden el buen comercio y los intereses económicos norteamericanos cuando estaban en peligro esos eran los objetivos pero todo eso empieza a desaparecer cuando desaparece el interés norteamericano cuando los norteamericanos se convencen de que han fracasado siempre en esa política que ni consiguieron estabilizar Honduras ni consiguieron estabilizar Nicaragua ni consiguieron estabilizar Cuba ni consiguieron lograr que los haitianos levantaran su recaudación y se convirtieran en un país organizado es decir los americanos fracasaron siempre en esa política y cuando el presidente Roosevelt o cuando es electo el presidente Roosevelt ya está dispuesto a terminar con la política de intervenciones en el área pero muy poco después comienza la segunda guerra mundial 1939 y Estados Unidos vuelve a perfilar cuáles son sus intereses y nosotros no somos capaces de definirlos Estados Unidos genera toda una estrategia de enfrentamiento a los alemanes en este caso y de una diplomacia articulada con la necesidad de defender sus intereses y sus principios y sus valores porque la lógica de los Estados Unidos es que la sociedad norteamericana libremente se ha dado un sistema de gobierno y si ese sistema de gobierno que es la democracia representativa como la conocemos con las libertades individuales está en peligro hay que crear mecanismos de defensa para que no vulneren la soberanía del pueblo norteamericano esa es la lógica de la política norteamericana nosotros tenemos sistemas políticos sin defensa porque no porque en primer lugar ni siquiera hay un acuerdo sobre cuál es el sistema un acuerdo final sobre cuál es el sistema político permanente que la sociedad se ha dado libremente por eso dan los bandazos electorales que nosotros vemos constantemente es decir lo que está en juego muchas veces en las elecciones no es quién va a gobernar sino cuál es el sistema político que va a imperar en el país esa dicotomía terrible afortunadamente no la tienen en los Estados Unidos durante después de la segunda guerra mundial cuando viene y termina la derrota nazi la derrota fascista y Estados Unidos empieza la guerra fría no empieza la guerra fría la guerra fría empieza realmente con el espasmo soviético los Estados Unidos reaccionan frente a eso y crean mecanismos de defensa cavan sus trincheras y eso tiene un eco en América Latina ¿cuál es el eco en América Latina? la creación de la OEA en 1948 la OEA es un organismo de guerra fría que se hace para defender la democracia y la libertad y se hace por por una por estímulo del gobierno de los Estados Unidos y se relanza la OEA en Panamá en la reunión que coincide con el Bogotazo de 1948 un año antes en 1947 Estados Unidos había puesto en marcha el tratado interamericano de asistencia recíproca el TIAR que era un pacto militar que comprometía a todas las naciones a defenderse de la posible agresión comunista y cualquier ataque a un país sería considerado un ataque a todos los países y por lo tanto todos tenían que responder coordinadamente tiempo después habría cosas como la alianza para el progreso por ejemplo la idea de fortalecer económicamente a la región para que la tentación totalitaria fuera menos todos esos fueron episodios de la guerra fría pero la guerra fría duró como sabemos hasta 1989 cuando cae el muro de Berlín la unión soviética poco después desaparece y Estados Unidos se queda solo en el panorama como la gran potencia estamos cronológicamente 1990 1991 1991 1991 es un año asombroso el 89 fue tremendo pero el 91 fue asombroso porque se desploma la unión soviética el partido comunista de la unión soviética el más poderoso tenía 20 millones de miembros y fue sencillamente desmovilizado mediante un decreto y nadie protestó no hubo un poeta que escribiera un soneto no hubo nadie que protestara frente a aquel desmantelamiento de esa estructura lo que quiere decir que era una estructura vacía de contenido emocional la gente formaba parte del partido comunista como muchos cristianos nominales son bautizados en el mundo occidental pero realmente sin que eso signifique una militancia una militancia real durante 60 años entre 1919 y 1989 la unión soviética que ya sabemos que fracasó que ya sabemos que desapareció construyó sin embargo una forma de lucha política tremendamente eficiente que empieza con el comiterno para la actuación internacional que Lenin lanza en Moscú y que no deja de crecer y de aprender con instituciones y organismos si hay algo realmente pavorosamente eficiente es la lucha política por la conquista del de las percepciones de la gente que los soviéticos consiguen desarrollar lo hacen desde el punto de vista de sus objetivos lo hacen magistralmente ellos logran crear mecanismos de control dentro de sus estados para que quienes protesten sean locos gente perversa gente que merece estar en la cárcel gente que se opone a la lucha por la por la dignidad de las personas y la pobreza es decir los enemigos del marxismo son siempre unos canallas que merecen ser castigados esa percepción la venden y la venden con una habilidad tan grande que en la década de los 30 cuando los exilados rusos en París protestaron por la existencia de los campos de concentración políticos en Moscú fueron llevados a juicio y casi los condenan a cárcel por mentir sobre la Unión Soviética porque la Unión Soviética no hacía esas cosas construyen además mecanismos de proyección de imagen muy eficientes la Unión Soviética es un paraíso el mundo comunista cuando uno lee por ejemplo algunas declaraciones de viajeros occidentales que llegan a China o llegan en la época de Mao o que llegan a Rusia y hablan encantados de lo que ven porque les construyen un mundo propagandístico muy eficiente y no estoy hablando de camaradas de la izquierda Rockefeller por ejemplo cuando uno de los Rockefeller cuando va a China le maravilla que los chinos estén siempre felices cantando cantos revolucionarios como si se pudiera ser feliz cantando cantos revolucionarios pero le parece porque está viendo la realidad desde una perspectiva que le ha vendido el aparato de propaganda el aparato de propaganda y de control de las mentes se articula de muchas maneras en Cuba por ejemplo que es con el calcado de la Unión Soviética se llamaba departamento de orientación revolucionaria y en ese departamento de orientación revolucionaria hay toda una estrategia de cómo conquistar el corazón y las mentes de los cubanos es menos importante porque los pobres cubanos no pueden protestar pero fuera de Cuba y ahí está todo es decir están los periodistas sobre los que hay los que se puede influir los políticos a los que se puede comprar los intelectuales a los que se puede seducir de diversas maneras o a los artistas unos con mujeres otros los que tengan las preferencias sexuales que tengan o con o con la fama que da que se publique un libro que ganen un concurso o el privilegio de llevarlos de vacaciones a vivir a Varadero pero todo eso que parecen operaciones sin coordinación todo eso es una gigantesca ecuación política donde hay centenares de oficiales entrenados en eso que tienen un expediente del señor Pedro Trujillo de este tamaño y saben sus hábitos porque hay gente que se dedica a buscar esa información y si les interesa por un objetivo van a acercársele y eso lo van a incluir país por país ciudad por ciudad es una operación tan compleja y tan intensa y que requiere tantos recursos que es prácticamente increíble bueno pero es así como funciona y esa carpintería de la jaula soviética fue construida por los por los rusos y por los soviéticos a lo largo de muchos años y transmitida a los satélites para que reprodujeran ese modo de actuación en 1959 se produce la revolución cubana yo era un muchacho de 15 años simpatizaba con la revolución mi padre era muy amigo de Fidel Castro y tenía un tío que había sido jefe de Fidel Castro en un grupo de psicópatas que se llamaba la unión insurreccional revolucionaria mi tío era el jefe de los psicópatas así que conocía muy bien y yo simpatizaba porque era un pequeño psicópata a los 15 años que simpatizaba con todo aquello Fidel había sido seducido por las ideas básicas del de la unión soviética no es que fuera un agente de la unión soviética sino las ideas básicas el capitalismo era malo la economía de mercado conducía a la pobreza el estado tenía que tener un rol director en la vida económica y en la vida política de las sociedades los norteamericanos eran el horror de la humanidad todos esos elementos estaban en la cabecita de aquel joven abogado de 32 años que había triunfado frente a Batista que se había convertido en el comandante Fidel Castro había inventado un personaje con una barba que se yo y habitaba dentro de ese personaje con mucha habilidad y hasta hoy pero no tenía el método el método de gobierno el método de proyección de imagen y los objetivos internacionales todo eso es el aporte de la unión soviética la unión soviética le da sentido y forma a la materia prima que traían aquellos revolucionarios de la Sierra Maestra aquellos revolucionarios no Fidel Castro Raúl Castro Ernesto Guevara y dos o tres más porque el grueso de quienes hicieron la revolución no tenían la menor idea lo que querían era luchar contra Batista y por la libertad y unas cosas muy abstractas pero los que tenían la idea clara de por donde iban los tiros eran Fidel Raúl el Che Antonio Núñez Jiménez y dos o tres más y esos fueron los que condujeron el proceso en esa dirección a Fidel y a Cuba durante 30 años esta relación con la Unión Soviética le da unos resultados extraordinarios Cuba se convierte Cuba que es un pequeño país del Caribe empobrecido por la improductividad del colectivismo marxista sin embargo desempeñaba un rol internacional fuera de toda proporción sus ejércitos pelearon en África durante 15 años no estamos hablando de de un pelotón estamos hablando de un ejército de unas de 40 mil hombres en Angola que para mantener un militar de formación para mantener 40 mil hombres en el terreno 40 mil soldados con infantería y con aviación requiere de verdad una estructura muy grande y esto es durante 15 años es decir la guerra más larga en la que ha participado ningún país de América incluyendo los Estados Unidos y Canadá fue la guerra africana librada por el gobierno cubano en 1989 el muro de Berlín le cae en la cabeza a Fidel Castro la Unión Soviética desaparece un par de años después desaparece el subsidio de la Unión Soviética y se queda Castro solo sus planes de conquista americana y en general del tercer mundo tiene que engavetarlos porque ya es un pobre país azucarero incluso ni siquiera eso porque la propia industria azucarera la van demoliendo con la incapacidad del régimen para producir y ahí empieza a languidecer hasta que la casualidad la historia que tiene ese tuerce por vericuetos que uno no se puede imaginar pone en su camino a un señor que es como dicen en los boleros su alma gemela que es Hugo Chávez Hugo Chávez delira en la misma frecuencia que Fidel en 1992 Hugo Chávez intenta dar un golpe militar como todos sabemos después otro en Venezuela en ese momento Fidel Castro no sabe exactamente hay un telegrama de apoyo a Carlos Andrés Pérez y del gobierno cubano a Carlos Andrés Pérez 1995 ya este señor ha salido de la cárcel se ha convertido en un factor político y va a Cuba y ahí hay un flechazo a primera vista se subordina emocional e intelectualmente a Fidel Castro cosa que a un narcisista como Fidel Castro que otro narcisista se le subordine es como el sumum del placer porque controlar a una persona sumisa y obediente no tiene demasiada importancia para un narcisista pero a otro narcisista eso es no hay placer mayor que ese desde el punto de vista de las emociones profundas de la gente Fidel Castro libera a Chávez de unas adherencias ideológicas extrañas que traía Chávez era en 1995 era un hombre formado por Norberto Ceresole un argentino fascista antisemita que había estado al servicio de Libia y de Irán personaje siniestro que venía de una versión radical del peronismo y que en sus relaciones con Libia por razones que yo ignoro o quizás porque hay un interés económico se había convertido en un propagandista del libro verde de Gaddafi el libro verde de Gaddafi son unas elucubraciones idiotas de este camellero del desierto que elevan a tercera teoría universal es como le llaman en ese lenguaje pomposo de los revolucionarios y eso es lo que Chávez tenía en su cabecita en ese momento Fidel le sacude esa extraña morralla que tiene en la cabeza y se la sustituye por elementos del marxismo leninismo y le enseña le empieza a enseñar una forma de gobierno que es la cubana los cubanos aprendieron de los soviéticos los soviéticos llegaron a tener cuarenta mil hombres en Cuba hombres y mujeres en Cuba y los cubanos se formaban en las academias del KGB se formaban en las academias militares soviéticas es decir Cuba desde el punto de vista estructural e ideológico se sovietizó por designio del de Fidel Castro y así se gobernaba Cuba 1998 las elecciones de diciembre 1999 empieza a gobernar el señor Hugo Chávez ya tiene una dirección todavía no se ha colocado en las manos totales de Fidel Castro eso ocurre a partir de abril del 2002 después del golpe porque Fidel Castro si fue importante en salvar a Hugo Chávez y salvarle la vida entre otras cosas llamó a por teléfono a Aznar para que Aznar se interesara y a muchísimos jefes políticos y hay una cosa curiosa en la figura de de Fidel Castro y es que aún cuando aún la gente que lo considera su adversario ideológico y que no tiene ninguna simpatía por su gobierno les hacen una cantidad o le hacen una cantidad de concesiones asombrosas yo me he encontrado gente que está en las antípodas de Fidel Castro como Carlos Andrés Pérez o como el presidente Caldera o que se yo y que además fueron eran sus enemigos y sin embargo hacían lo posible por rescatarlo por ayudarlo es una cosa asombrosa la ingenuidad de estos políticos frente a este señor hay una reunión de 1991 en la isla de Cozumel donde el presidente Salinas de Gortari el presidente colombiano César Gaviria el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez el presidente español Felipe González intentan salvar al gobierno cubano de la catástrofe que significa el fin del apoyo soviético esa reunión me la contó Salinas de Gortari es una fuente muy directa y Salinas de Gortari que es un hombre que puede ser minuciosamente malvado pero es un hombre inteligente me decía que lo que les sorprendía era como Fidel les decía los oyó hablar a todos y cuando los oyó hablar a todos de como podían ayudar le dijeron todo ese discurso de ustedes es el discurso de la CIA realmente la Unión Soviética va a revivir y el comunismo va va a volver a ser una opción y él decreta y además lo dice en sus discursos que Cuba va a ser como el gran la gran reserva marxista-leninista en el mundo el parque jurásico del marxismo es Cuba cuando ya se acabe el comunismo ahí habrá una simiente que se podrá utilizar para revitalizar el comunismo en el mundo eso es lo que lo que le dice Fidel claro ellos no sabían y yo me enteré muchos años después de algo insólito que todavía está por escribir y que yo espero que lo escriban de alguna dichosa vez porque es un acontecimiento realmente asombroso y es que la conspiración para restituir el comunismo en la Unión Soviética se montó en la embajada cubana en Moscú y como lo sabemos porque el embajador cubano desertó Jesús Renzolí Gil y contó lleno de horror que en su embajada se estaba gestionando el regreso del estalinismo a la Unión Soviética con ayuda de un sector del KGB y del general Leonov que era el segundo jefe del KGB o sea que en el momento en el que aquellos presidentes estaban intentando salvar a Castro Castro estaba intentando salvar a la Unión Soviética y les parecía que aquellos tipos eran unos idiotas que finalmente eran sus enemigos es decir Castro si tenía muy claro quienes eran sus enemigos y quienes eran sus amigos cosa que nosotros en América Latina tenemos una ingenuidad muy grande y créanme jóvenes que el mayor peligro el mayor peligro de cualquiera que actúe en política es no saber identificar a los enemigos los amigos es muy fácil incluso los amigos hipócritas pero los enemigos es muy importante saber quienes son y no engañarse con relaciones y eso con el con el en el caso de Cuba ha sido así siempre volvemos al 2002 Chávez rescatado del golpe un acto de prestidigitación política casi asombroso regresa al poder y entonces si viene la entrega definitiva de Chávez a Castro y la simbiosis entre los dos gobiernos y empiezan a pensar en unir los dos países incluso empiezan a estudiar la legislación de ambos países para poder mezclarlos en una sola unidad política pero lo que les interesa a ustedes no es el destino de Cuba y Venezuela sino los objetivos de Cuba y Venezuela en ese momento ellos desarrollan la hipótesis o la visión más que la visión la visión de que Cuba y Venezuela son la nueva Unión Soviética que ellos tienen la misión es la visión y nosotros somos la la nueva Unión Soviética nuestra misión es rescatar a los pobres del mundo arrancárselos de las fauces al imperialismo y al capitalismo salvaje en fin todo ese lenguaje más o menos delirante de esta gente el problema es que se lo creen y como se lo creen actúan en consecuencia recuerden la vieja frase tan manida las ideas tienen consecuencias las malas ideas tienen malas consecuencias y ellos tienen la idea de que tienen que conquistar el mundo y empiezan por América Latina y tienen la idea por extraño no por extraño una idea estratégica y táctica de que para la supervivencia de la propia revolución cubana y de la propia revolución bolivariana tienen la necesidad de expandirse porque no pueden sobrevivir dentro de su propio territorio es decir llegaron a la conclusión de que tienen que conquistar América Latina para poder prevalecer y ahí entra el destino de todos ustedes porque lo cierto es que si ellos prevalecen y tienen éxito y construyen estados de acuerdo con el modelo cubano-venezolano los latinoamericanos que se vean inmersos en ese mundo van a sufrir mucho porque van a sufrir las consecuencias de un gobierno muy improductivo desde el punto de vista económico terrible desde el punto de vista emocional sin libertades y yo quiero hacerles una observación que a mi juicio es importante cuando hablamos de estados sin libertades no es una frase lírica la libertad es algo muy concreto es la posibilidad de tomar decisiones cinco acciones esa es la libertad poder leer lo que yo quiera estudiar lo que yo quiera viajar a donde yo quiera querer a quien yo quiera moverme cambiar de idea o no cambiar de idea revocar decisiones es decir actuar desde mi racionalidad para tomar las decisiones que yo como individuo creo que son las que me convienen desde el punto de vista personal y las que me confortan desde el punto de vista emocional todo eso desaparece en una sociedad totalitaria en una sociedad totalitaria se puede llegar como llegaron en Cuba y como llegaron en todo el campo socialista pero la que yo conozco directamente es Cuba al extremo de entrar en la intimidad afectiva de las personas y que el estado le diga usted no puede tener relaciones con sus hijos ni con sus padres ni con sus hermanos si son desafectos al régimen y se van del país y millones de personas automáticamente cortaron las relaciones con sus familiares es decir cuando yo no puedo tomar decisiones ni siquiera en el campo de la afectividad ya yo soy un esclavo de ese sistema totalitario y en eso consiste el totalitarismo por eso es tan importante evitarlo ¿en qué coyuntura estamos? estamos en otra versión de la guerra fría en esta versión de la guerra fría Estados Unidos no es un actor porque Estados Unidos no se siente en peligro Venezuela desde la perspectiva norteamericana si no se mezclan demasiado con los terroristas de Irán o si no insisten demasiado en el tema del narcotráfico no es un peligro sino como dicen ellos una molestia tipo que genera ahí dificultades pero que nos vende gasolina y se la pagamos y ládala de vez en cuando pero no tiene una cosa una molestia ¿no? como el que vive al lado de un borracho ¿no? lo que vas a hacer lo evitas para no tener un inconveniente con el personaje pero eso nos lleva a que tenemos que defendernos nosotros país por país o concertadamente y entender quién es el enemigo qué se propone y cuál es su método de trabajo cuál es el método de trabajo de ellos el que aprendieron de la Unión Soviética eso es lo que Cuba le ha nosotros sabemos lo que le aporta Venezuela a Cuba 103 mil barriles diarios de petróleo entre 5 y 6 mil millones de dólares en subsidios de distinto tipo camuflados como servicios que Cuba le presta a Venezuela grandes inversiones dentro de Cuba sabemos todo lo que es Venezuela que es esencialmente cuestiones de carácter material y qué le aporta Cuba a Venezuela la jaula la construcción de la jaula una jaula muy eficiente es muy difícil escaparse una vez que la jaula está cerrada recuerden que ningún régimen comunista terminó como consecuencia de una rebelión porque donde no hay propiedad la posibilidad de rebelarse es mínima y donde el control del gobierno llegó al aparato judicial al aparato propagandístico y a los cuerpos represivos las posibilidades de rebelarse son mínimas o inexistentes el comunismo se acabó con la gente corriendo pero no corriendo para quitarle las armas a los comunistas corriendo hacia las fronteras fue un un régimen que se desarmó porque la gente huía despavorida hacia las fronteras tratando de llegar a Austria tratando de llegar al mundo occidental una vez que la jaula se cierra hasta ahora no ha sido posible abrirla y no es cuestión de la ingenuidad de decir bueno eso le pasó los venezolanos decían no esto le pasó a los cubanos no nos pasa a los venezolanos no le pasó a los alemanes y le pasó a los húngaros y le pasó a los chinos y le pasó a los pueblos turcomanos de Asia Central y le pasa a cualquier pueblo porque la jaula esa es universal y los mecanismos de coacción y de control son universales y una vez puestos en marcha da igual que usted sea español o inglés o griego eso funciona igual o búlgaro o lo que sea al final va a funcionar de la misma manera nos enfrentamos entonces a una decisión individual los estados latinoamericanos no parecen porque no tienen la tradición no parecen alertas frente a este peligro no hay un núcleo de reflexión en un estado latinoamericano capaz de generar una política activa para frenar lo que viene o lo que viene no lo que ya hay de manera que eso nos lleva a una decisión de carácter personal estamos dispuestos a luchar nosotros como personas como individuos para tratar de evitar algo que nos va a hacer mucho daño como sociedad y nos va a hacer mucho daño como personas y ahí es donde entra la decisión de cada uno de nosotros hace decía en su generosa presentación Pedro Trujillo decía que yo había empezado muy joven realmente antes a los 16 años me tocó empezar a batallar en estos terrenos y yo ni siquiera lo elegí sino fue la vorágine la que me puso pero como el coronel Buendía de 100 años de soledad 200 batallas y todas perdidas pero ahí seguimos que vamos a hacer no nos queda más remedio yo creo y ese es el el objeto de esta charla yo creo que ustedes jóvenes con la cabeza llena de ideas si tienen sentido de la responsabilidad y si y si creen en la libertad pues van a tener que tomar muchas decisiones en ese sentido buenos días este bueno primero que nada es un placer verdad yo lo conozco por primera vez en persona y soy uno de los fieles lectores así como decía Trujillo de los que hispanoamericanos que leo su columna bueno soy hondureño Vladimir Bastida será que más que todo quiero hacerle un contexto de lo que está pasando en este momento en el país cuando empezó la guerra fría que polarizó el mundo y divide entre comunistas y capitalistas en este momento en honduras estamos haciendo como esa defensa que usted dice que tal vez no existe en la conciencia de latinoamérica y que en algún momento Estados Unidos no ha tomado o no ha visto lo que puede causar el hecho o el espacio territorial geopolítico que vive honduras que tiene honduras incluso se tiene que una base militar digamos como lo es palmerola en nuestro país y tal vez que viene tal vez el señor Chávez y dice no solamente querer alejar a Estados Unidos de Honduras y quitar esta base sino incluso traer lo que él llama el socialismo del siglo XXI a nuestro país y ver así no la conquista de latinoamérica sino más bien un punto para poder traer lo que decíamos nosotros y que ahí coincido 100% con usted en que estamos viviendo casi como una nueva era de una guerra fría porque estamos perdón en América Latina porque parece que estamos dividiendo nuevamente toda la región entre comunista que en este caso sería socialismo del siglo XXI y lo que realmente creemos de que podemos tener libertad de expresión de lo que podemos tener democracia de lo que creemos realmente en la economía libre mercado y que sí tiene sus efectos y por supuesto gracias a ella en este momento podemos conocer gracias a ella podemos ver cada uno de los productos que tiene en toda nuestra región entonces ¿cuál es el papel de cada uno de los jóvenes que estamos aquí y que somos parte de distintos países y que en este momento quizás no se deja ver o no se percibe en realidad ese apoyo directo a la defensa de la democracia a la defensa de la libertad a la defensa de esa economía de mercado que en este momento se nos está bloqueando en el país yo creo que está muy bien planteado como como lo has hecho es decir los hondureños tienen que los que crean que había un peligro y que ese peligro se conjuró al remover a Celaya y sacarlo del país tienen que defender la llegada a las elecciones y tienen que defender la institucionalidad y la economía y tienen que hacer muchas más cosas pero eso Honduras conozco el país algo incluso tengo deudas personales con Honduras yo era muy jovencito fui a la cárcel y me escapé de la cárcel me habían condenado a 20 años de cárcel y me pude evadir de la prisión y el que me dio asilo político fue un un embajador hondureño llamado Paco Alemán y a él le debo que tenía una biblioteca espléndida en la embajada y como estuve siete meses metido ahí aprendí más en esos siete meses leyéndome la biblioteca del embajador que en todos los años de bachillerato que había pasado sin mucha sin pena ni gloria independientemente de eso de esa relación personal Honduras tiene que salir de esta coyuntura impedir que el régimen político de libertades que existe en el país sea sustituido por un régimen de corte de corte chavista pero tiene que hacer muchas más cosas porque es un país tenazmente pobre con unos problemas gravísimos en donde se ha practicado no la economía de mercado abierta sino una especie de padrinazgo entre y de relación non santa entre empresarios y el Estado con unos altos niveles de corrupción y todo eso lo que ha ido pudriendo la digamos los cimientos de de la de la república aún así es infinitamente preferible la honduras actual que una honduras arrastrada al modelo del socialismo del siglo XXI el modelo del socialismo del siglo XXI tiene una es una cosa la república es un régimen institucional concebido para la protección de los derechos individuales el modelo político impuesto por por el chavismo es lo contrario es un régimen político concebido para aplastar los derechos individuales y para destruir y demoler la república demoler las instituciones republicanas manera que lo que haría Chávez es agravar las cosas pero hay que hacer en Honduras hace falta que algún día llegue al poder un grupo decidido efectivamente hacer la gran revolución de la modernidad que el país necesita en tantos aspectos pero por lo tanto por lo pronto lo que si es muy importante es defender defenderlo en participar en el debate no esperar que los Estados Unidos resuelva el problema incluso admitir que en esta oportunidad probablemente Estados Unidos forme parte del problema y forma parte del problema porque no acaban de entender que si ven en términos morales no jurídicos la el regreso de de Zelaya al mismo tiempo estarían provocando un conflicto de tal naturaleza en Honduras si Zelaya fuera reinstalado en el poder en este momento sería una debacle institucional de tal naturaleza que el razonamiento supuestamente moral de estuvo fue inmoral sacarlo en pijama de su casa o que se yo y montarlo en un avión hay que contrastarlo con el otro razonamiento moral cuánto cuesta la restauración de Zelaya a los efectos de la estabilidad hondureña cuánto va a sufrir ese pueblo como consecuencia de eso ahí hay una posición a mi juicio muy blanda muy floja demagógica por parte de los Estados Unidos y desde el punto de vista lógico bastante bastante poco sostenible yo espero que como las elecciones son dentro de 90 días no es así creo de que no, en ningún momento nosotros estamos esperando de que Estados Unidos resuelva el problema si incluso el embajador de Estados Unidos un día antes de que se iniciara la encuesta que se que iba a desarrollar que el fin último era una constituyente lo cual no permite nuestra constitución él estuvo en el momento que se estuvo presentando a la gente que andaba observando dicho proceso o sea la gente extranjera y la gente del cuerpo diplomático del país entonces en ningún momento estábamos esperando nosotros de que ellos resuelvan lo que sí estamos viendo que están haciendo un caso omicio o sea no hay la preocupación que sí tienen otros países o que tal vez deberían de tener o por lo menos deberían de ser más conscientes de lo que está pasando claro están intimidados por la campaña del chavismo en general pero una vez que se produzcan las elecciones y empiecen los reconocimientos Panamá lo reconocerá probablemente un Chile gobernado por Piñera lo reconocerá o probablemente un Brasil presidido por Serra también qué sé yo Uruguay por Luis Alberto Lacalle que son las posibilidades reales electorales de los próximos tiempos yo creo que todo eso normalizará la relación y Estados Unidos en la experiencia cubana las intervenciones norteamericanas para arreglar los problemas políticos de Cuba que eran muchos agravaron sistemáticamente los problemas fueron terribles eso fue lo que pasó es decir estaban llenos de buenas intenciones llegaban unos embajadores llenos de buenas intenciones que armaban unos líos que después no había cómo cómo resolver esa es la experiencia la que yo tengo como cubano y me imagino que el problema es que es muy difícil desde el exterior es un es un problema que no tiene solución es decir tú no puedes un poder no puede decidir cómo se va a comportar otro país y qué debe hacer o no debe hacer salvo que lo ocupe militarmente entonces como Estados Unidos no va a ocupar militarmente y además funcionará así mientras lo ocupe militarmente en el momento en el que se retire dejará de funcionar así pero bueno lo importante es que Estados Unidos en este caso no forma parte de la solución del problema lo que hay que pedirle que no lo agrave y llegar a las elecciones dentro de 90 días y pasar la página y se acabó porque la verdad es que de acuerdo con las cosas que yo he leído el apoyo de Zelaya es mínimo en el país antes de la en la encuesta de abril que hizo Mifsowski el mexicano tenía el 20 él es el gobernante más rechazado de América Latina con el 25% de apoyo señorita buenos días mi nombre es Silvia 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 me conmueve mucho sus palabras porque yo estoy en la siguiente escala digamos de esta expansión Cuba-Venezuela soy boliviana y vivo en Argentina o sea en la capital del antiamericanismo y desde ese lugar veo que la estrategia no sé será porque estoy comprometida con todo esto es cada vez más perversa el siguiente actor digamos Evo Morales ha sido una construcción para nada desimprovisada Evo Morales sube al poder digamos en una situación crítica en cuanto a partidos políticos pero además se empieza a trabajar el discurso indigenista de una manera muy muy inteligente entonces yo hablo por ejemplo con mi compañera de Venezuela que me comenta cómo los estudiantes y la sociedad civil digamos se están tratando de parar y le comento que en Bolivia sería muy difícil porque en el momento que alguien objeta cuestión al gobierno de Morales pareciera que se está yendo contra la etnia digamos entonces lo perverso es que el discurso como en Argentina como en Venezuela ha instalado el neoliberalismo el enemigo es el oligarca es la tifundista los cachorros del imperio al margen de que todo eso está además se juega con estos temas étnicos que realmente nos confrontan absolutamente en todas las regiones porque al margen que es oriente versus occidente somos más de 36 etnias somos diversos muchos somos hijos de migrantes europeos árabes entonces a lo que iba es esta expansión es para nada improvisada está cada vez siendo mejor trabajada con el discurso y lo que a mí más me preocupa es que digamos el núcleo donde se está gestando grupos de mayor apoyo digamos al gobierno de Chávez y donde el discurso se va fortaleciendo es en las universidades yo he estado en una universidad pública en Buenos Aires con la foto del Che Guevara en la puerta digamos y sí hay una mirada súper romántica de lo que pasa en Bolivia una mirada romántica hacia Fidel Castro de hecho hay un retrero que dice Fidel Fidelidad para siempre hay todo un respeto por la revolución por los 50 años de la revolución y cada vez yo veo que por lo menos en Argentina está cada vez más arraigada a la mirada de país más todavía con este gobierno con la pareja de los Kirchner que también adopta este discurso para hacer corrupción hablar de redistribución justicia social y así digamos robustecer al Estado bueno eso me quedo pensando en lo que dice que lugar nos toca a los jóvenes yo veo muy complejo por lo menos más al sur cada vez está más potenciado digamos el discurso hacia la izquierda bueno yo creo que la vieja frase esa de que un pesimista es un optimista bien informado tiene todos los visus de ser cierto en este caso la situación en Bolivia es gravísima ahí hay un elemento el elemento indigenista que es muy grave varios países dentro del territorio de Bolivia lo que sabemos todos pero también hay esperanzas por ejemplo el kirchnerismo va a desaparecer en las próximas elecciones y le tocará probablemente a una variante vegetariana del peronismo que no ofrece peligro para los demás y que de una cuerda que puede ser cercana a Dualde no Dualde pero alguien cercano a Dualde puede ser Reutemann puede ser hay varias varias cabezas que y todas apuntan a un distanciamiento del chavismo ya se sabe que Chávez no es bien visto en Argentina en las encuestas y eso puede ser una diferencia el senado brasilero le ha negado a Venezuela la participación en el Mercosur el senado paraguayo también hay una reacción Chávez tiene un estilo que puede funcionar en el Caribe pero que es un estilo molesto Chávez es un hombre un amigo sudoroso y desagradable que te da unos abrazos pesados ¿no? entonces en Chile por ejemplo la parte me contaba un amigo un amigo chileno que parte de las recomendaciones a la señora Bachelet pero los chilenos son mucho más serios comedidos distantes no es esa cosa terrible un poco caribeña ¿no? y una de las recomendaciones era que se mantuviera alejada de Chávez que no convenían esos esos abrazos y esos extraños mordiscos que da este hombre yo creo que hay un que hay una reacción y que esa reacción va a cobrar fuerza en los próximos en los próximos años ahora lo que pasa es que este Chávez con el dinero de los petrodólares pues compra voluntades para apoyo político todas las islitas del Caribe no me refiero a las Antillas Mayores pero las islitas que son realmente pequeñas entidades que se pueden comprar con muy pocos recursos pues la disciplina detrás de sus esfuerzos diplomáticos y a esos a esos paisitos pequeños no les pide que se conviertan en estados comunistas ni mucho menos lo único que les pide es apoyo diplomático y a cambio de eso les da petróleo con el Petro Caribe y que sea sus aliados los aliados son Bolivia básicamente Ecuador que es un caso trágico Ecuador también va a profundizar el camino chavista Nicaragua la Nicaragua de Ortega pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas frente a ello y lo primero y lo primero que hay que hacer es revelar sus verdaderos designios dar mucha información sobre qué es lo que está pasando información interna real no mentira no propaganda que no llega a ninguna parte información sobre lo que está pasando en los blogs en los periódicos en la radio utilizar la televisión cada vez que se pueda la televisión es el medio clave la participación en televisión es clave me disculpan todos porque es que su intervención me llegó mucho porque usted dice que le tocó empezar joven pero no fue por decisión propia sino que la realidad lo tocó yo también cuando llegué a Chávez en el 98 al poder tengo escasos 16 años son 11 años con esto y verlo usted y es difícil yo me casé a los 20 años y a los 24 años estaba divorciada porque mi esposo me pegaba porque era opositora es difícil las familias separadas por esto tus amigos tus mejores amigos pero que son chavistas no te quieren ya hablar no quieren tomar un trago contigo sino que cambiaron el trago que teníamos de liceísta de high school lo cambiaron por sacarte una pistola en una protesta entonces a veces cuando yo le cuento a mis compañeros acá del curso desde ayer toda la realidad de Venezuela ellos lo ven como un chiste y yo le decía esta mañana a Enías y a mi compañera de Bolivia a mi me da tristeza cada vez que se ríen porque no saben lo difícil que es esto y no saben lo que están viviendo todavía en sus países y más difícil es salir a luchar y quedarte sin empleo quedarte sin la posibilidad de salir de tu país a viajar porque no tienes posibilidad económica ni darle a entender a la gente lo que está pasando porque ahora también te van a regular la internet los medios cada vez que hay una experiencia las radios lo último que hicieron fue cerrar 36 radios y dicen que van por 210 más los bancos privados el grupo Santander los compra el gobierno entonces tampoco tienes acceso a tener dinero en el banco tampoco tienes acceso a una educación libre yo soy educadora y me inhabilitaron por 10 años laboral por no ser y por no creer lo que trabajar como ellos quieren entonces es difícil que ellos vean esto como un chiste y no saben y ayer discutía con un compañero de Honduras porque él decía que es que el culpable es Chávez no y no saben que es que la cabeza así está enfermo no está enfermo sigue estando Raúl es lo mismo usted lo acaba de decir sigan estando allí y lo perjudicial es que una Cuba bajo este régimen dictatorial y un brazo económico como Venezuela y vivir no es fácil no es muy fácil muchachos contarles lo que yo les cuento y que a ustedes les cause gracia porque no es fácil vivir en un país así donde quienes eran tus amigos son los que después te mandan una foto con tu madre pintada de rojo y dicen que si te sigues metiendo con el gobierno vamos a matar a tu mamá una señora que está en silla de ruedas que no tiene nada que ver con lo que yo hago mi decisión fue propia y me da mucha tristeza que tengan miedo como me dijo la compañera de Bolivia que tengan miedo a organizarse como lo hemos dicho nosotros en Venezuela porque le da miedo yo le digo bueno pero es que de alguna forma tienen que hacerlo porque no pueden permitir que lo que yo he vivido en 11 años y lo que he vivido Cuba en 50 ustedes lo vivan no pueden permitirlos tienen que borrar dejar a un lado el miedo fíjense yo les digo yo perdí a mi familia perdí a mi esposo perdí a mis amigos perdí mi trabajo pero aquí estoy y voy a seguir como lo dijo y voy a seguir así una vez me metieron presa así me sigan amenazando la puerta de mi casa pero hay que seguir porque si uno tiene miedo entonces que gracia va a tener vete de una vez del país aprovecha en el momento que pueda salir y vete porque con miedo no vas a lograr nada y uno dice ay no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista pero Cuba tiene 50 nosotros tenemos 11 nos quedan todavía 3 años porque es una dictadura bajo un ámbito electoral 13 procesos electorales hemos vivido en 10 años y el año que viene hay 3 procesos electorales más y a veces Chávez anuncia constituyentes anuncia leyes referendarias cada ratito anuncia algo y nos lleva una elección con ya nosotros no tenemos tres poderes tenemos 5 al ejecutivo legislativo y judicial se le agregó el moral y el ciudadano realmente no tienen ninguno exactamente realmente no tenemos ninguno el electoral o el ciudadano depende del gobierno entonces la única arma que nos queda es la resistencia al desacato la desobediencia en las calles porque si algo le tiene miedo Chávez es a la gente en la calle y yo creo que la misma manera como lo lo tuvo un tiempo Bolivia con el referendo a la autonomía y lograron ganar algunas ciudades importantes es eso o sea lo que es Nicaragua lo que es Ecuador que Ecuador yo siento que es más prepotente todavía el presidente que el mismísimo Chávez lo único que yo creo que su arma es la difusión pero si no hay difusión mediática oye algún medio internacional te va a cubrir las actividades en las calles pero uno no puede o sea lo que no hay es que nunca tener miedo o superarlo o superarlo lo que haya dicho es exacto y el dolor de esa desgraciadamente estas son experiencias que hasta que no se viven no se entienden el miedo es el elemento fundamental de control de las sociedades totalitarias en eso consiste hay una carta de Lenin de 1919 a sus compañeros del partido en una región remota de Siberia donde los regaña por un lado por solo haber fusilado culpables y no inocentes porque hasta que no se fusilen inocentes la sociedad no tendrá miedo la sociedad tiene miedo cuando ya tú sabes que tú no sabes por qué te van a castigar te pueden castigar en cualquier circunstancia y que tú eres una nada en poder del del gobierno el miedo hay una anécdota muy breve pero que que refleja lo que es esto en los años 70 70 los aviones que volaban de Moscú a a Cuba hacían escala en Gander que es un pequeño aeropuerto en el norte de Canadá porque no podían volar por el territorio americano volaban Gander y después volaban y había una pareja de médicos comunistas que habían ido de Cuba a Moscú a un congreso a un congreso médico aparentemente era una pareja muy bien llevada matrimonio estuvieron una semana en Moscú y cuando cuando pasaron por Gander el marido se escapa del baño que se yo y le pide asilo a las autoridades canadienses llorando el tipo que él es un miserable que él no ha tenido el valor de decirle a la mujer lo que tenía que contarle y que lo que tenía que contarle era que no podía seguir viviendo en ese país opresivo y que estaba desesperado pero que si él se lo decía a ella ya tenía dos opciones o una era acompañarlo que no sabía porque la familia completa era comunista y la otra era denunciarlo y entonces lo que decidió fue no contárselo y se sentía como el mayor canalla del mundo porque ni siquiera su mujer podía contarle esto cuando acabó de su catarsis el policía lo llevó del brazo a la otra habitación donde estaba la mujer que había hecho lo mismo imagínense lo que significa una pareja que está acostada en una habitación en un hotel que van a tomar la decisión más importante de su vida y no se le pueden decir por miedo el miedo es el miedo de eso vive el totalitarismo del miedo y el miedo es una sensación física es tan desagradable el miedo que nos sudan las axilas nos sudan las manos la pupila se dilata es realmente algo que nos hace mucho daño desde el punto de vista físico y de eso vive el sistema no es valiente el que no tiene miedo sino el que sabe trabajarlo yo creo que en países como Bolivia ahora y en Honduras toca ser pacientes y incluso no sé quisiera citar Aristóteles digamos nos toca estar en el justo medio la virtud de la paciencia y de la tolerancia en este momento no ser ni temerarios ni cobardes pero no podemos salir ahora hablo particularmente por cómo está la situación en Bolivia y un poco en la Argentina digamos que Venezuela está más caldeada y entiendo pero creo que es momento de prudencia y por eso hablaba de las universidades me parece que hay que trabajar el discurso despejar un montón de cuestiones que están haciendo mucho daño porque se están naturalizando creo que me parece una manera de trabajar el miedo o sea no necesariamente tenemos que salir a luchar contra el totalitarismo en las calles hay otras instancias y hay otras maneras de trabajar el miedo así es yo pienso que también aparte del miedo existe la indiferencia o sea creo que nosotros como jóvenes no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando aun cuando son países vecinos entonces creo que también tenemos que ser conscientes y luchar contra esa indiferencia que existe mucha gente de decir no eso no va a pasar aquí o incluso ante los mismos jóvenes que también están ahí y decir no es más fácil que pues que me vaya con ellos porque no tengo que luchar tanto entonces yo creo que hay que hay que como que motivar a la juventud para que no sea indiferente no solo ante estas situaciones que están pasando sino ante muchas otras porque ya que un totalitarismo se apodera una sociedad es una sociedad que está quebrada y son unos cuantos nada más los que están luchando contra eso entonces la indiferencia creo que también es un pilar fundamental del totalitarismo porque porque no hacen nada por cambiar las cosas como estamos la indiferencia es esa actitud suicida de bueno eso a mí no me está pasando no te está pasando hasta que te pasa o sea que eso al final al final te llega ella dijo algo muy interesante el cáncer principal está en Cuba y ese cáncer hizo metástasis y está presente hoy en día en varios en varios sitios lo que se haga si mañana desaparece Chávez por la reacción de la sociedad venezolana eso va a tener unas consecuencias tremendas en Cuba si mañana desaparecen los Castro porque la biología al final se los lleva y porque créanme algo que yo sé yo conozco la sociedad cubana muy bien llevo 50 años estudiándola y además de formar parte de ella créanme que hay simpatizantes de ese régimen se cuentan con los dedos de la mano creyentes en el marxismo leninismo no hay esa es una especie que desapareció hace muchísimo tiempo es decir eso está sujeto por la estructura de poder que es muy sólida y por el miedo y por la idea tan grave y tan perversa de que no se puede hacer nada eso es lo que sostiene al régimen pero y hay pequeños grupos de gente muy valiente que hace cosas gente que va del exterior que los ayuda y que los mantienen vivos todo eso es muy importante si los Castro sin Cuba hay un bandazo en otra dirección las consecuencias para el chavismo van a ser también muy graves es decir lo que se haga sobre Cuba tiene consecuencias para toda América Latina lo que se haga sobre Venezuela también y en menor escala lo que se haga sobre Bolivia y por eso también por ejemplo el caso de Honduras lo que pasa es que en Honduras era tan incipiente en Honduras era un proyecto político pero aún así tiene consecuencias positivas para la no expansión del cáncer en América Latina usted ¿qué es lo que nos podrá recomendar a nosotros como todos en cierta forma nuestros países somos activos y estamos tratando de hacer algo ¿qué es lo que nosotros desde nuestros países podemos hacer para ayudar a cortar este cáncer como se le ha estado hablando ahorita ¿qué es lo que usted nos recomienda? ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudarles a ustedes ya en concreto? Bueno, la diseminación la diseminación de información es la estos países viven de mentiras y de percepciones artificialmente construidas para diseminar información lo mejor es montarse sobre las estructuras que ya existen si uno puede colocar en un periódico un artículo si uno puede a través de una agencia de prensa establecida colocar una nota de prensa si uno puede ir a la radio o a la televisión todo eso multiplicado por miles de acciones tiene un efecto sobre sobre la sobre la sociedad las cátedras universitarias los think tanks todo eso son formas útiles de luchar no hay ningún camino sencillo pero son formas y además son las que nosotros tenemos en nuestras manos porque lo que no vamos a hacer es recurrir a la violencia ni mucho menos pero lo que hoy es nosotros podemos hacer cosas en nuestro país pero realmente no entran a Cuba o Venezuela que es lo que nosotros podemos hacer para empezar a como tratar bueno hay yo tengo amigos por ejemplo españoles que van a Cuba y ayudan a los disidentes que difunden sus informaciones en el exterior que los ayudan en Cuba por ejemplo los opositores no tienen acceso a internet pero entonces consiguen los hoteles que mantener vivos ellos como extranjeros los blogs en los hoteles consiguen les llevan información les llevan libros yo recuerdo bueno he conocido mucha gente que ha salido de Cuba y ha sido muy emocionante encontrarlos porque son lectores que yo no sabía que existían y que estaban allí que alguien les había llevado un libro que les había llevado un artículo y lo que tú lees dentro de una sociedad totalitaria no tiene nada que ver la experiencia no tiene nada tú no sabes lo que significa por ejemplo ahora no porque ya es más fácil la reproducción de los textos pero cuando no existían las fotocopiadoras o era muy difícil acceder a ellas o no existían las impresoras y la cantidad de cubanos que mecanografiaban una y otra vez los libros para distribuirse con papel papel de copia aquellos papeles negros de copia y se los aprendían y leían de otra manera porque además sabían que tenían ocho horas para leerse el libro y pasárselo a otra persona todo eso contribuía a mantener viva el espíritu de resistencia porque lo peor es y ella lo ha dicho de una manera muy emotiva lo peor es cuando cuando la gente acepta que ya no puede hacer nada y baja la cabeza y se someten eso es lo y ocurre ocurre y es muy triste hay un momento ella empezó a padecerlo hay un momento en estas sociedades totalitarias en donde los padres se convierten en los cómplices del gobierno para proteger a sus hijos y los enseñan a mentir y a fingir y a disimular para que no se vengan en problemas entonces la criatura que van construyendo no es una criatura para la verdad y para la decencia sino es una criatura educada para la simulación y la mentira y es el miedo el miedo a que no le pase nada porque si tú eres padre o sea uno sobre todo me imagino que las generaciones nuevas de Venezuela pues o sea si yo me viera en una situación igual o sea yo haría cualquier cosa hasta esconder a mi hija con tal de que no se vea influida o que corra algún peligro físico o psicológico con el régimen que están teniendo pues o sea uno realmente por un hijo hace lo que sea aún así mentir y con eso hacerle mentir a él mi secretaria que era una joven la última secretaria que yo tuve en España mientras tuve una editorial que luego cerré porque me aburrí esa secretaria era una joven comunista que salió de Cuba la víspera de salir de Cuba la mamá porque ella le dijo que se iba a quedar fuera de que ella se iba a España que había una oportunidad era deportista una cosa en España y se iba a quedar entonces la mamá ese día le contó que ella era creyente y la llevó a un moldecito que tenía bajo llave donde tenía una biblia y un crucifijo entonces le contó y le pidió que se bautizara la muchacha tenía 25 años y ni siquiera sabía que su madre era creyente y su madre se lo ocultó para no hacerle daño o sea que todo eso es lo que hace invivible una una sociedad totalitaria gracias pensé que no le iba a poder hacer usted se me deja muy preocupado con todo lo que cuenta de hecho yo incluso por mi parte y por toda la delegación colombiana pues le pedimos disculpas a María Elba porque no sabíamos cuál era la la repercusión de la gracia que nos causaba pues el comportamiento del presidente Hugo Chávez en su propia vida y me deja muy preocupado porque efectivamente en Colombia como usted lo sabe hay un gran una gran crisis diplomática con Venezuela ahora estaba aquí leyendo una una noticia que acaba de salir en el colombiano en donde Colombia se pronuncia enfáticamente de que no va a permitir que Venezuela a través del presidente Hugo Chávez haga campaña política en Colombia incluso lo dicen todos los partidos hasta el mismo partido pueblo democrático cuyo presidente de una de sus salas fue patrocinado por Hugo Chávez por una de sus campañas mi pregunta es usted que piensa de usted que piensa de de esta interferencia bueno yo sé que piensa pero porque ya lo acabo de expresar usted que por qué cree que Hugo Chávez está reaccionando indignándose tanto por la decisión colombiana de una cooperación militar con Estados Unidos trayendo efectivos militares a nueve bases colombianas primero porque el antiamericanismo es una de las digamos de las campañas fundamentales del chavismo en segundo lugar porque la presencia militar norteamericana en en esas nueve bases o siete bases o siete bases en esas siete bases dificulta los planes de el 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 proyecto de Hugo Chávez el próximo proyecto es todo el mundo andino ya él tiene un pie puesto en Bolivia Colombia y en Ecuador Colombia y Perú son dos objetivos y Colombia es el objetivo número uno y está reaccionando por ahora bien casi toda la clase política colombiana pero no se puede cantar victoria porque los políticos tienen una tendencia al oportunismo que los puede llevar a querer debilitar al adversario político aún a costa de abrirle la puerta a un peligro mayor eso puede ocurrir yo creo que Colombia por ejemplo por las encuestas que yo veo es muy antichavista con todas las razones del mundo para ser antichavista pero no es descartable que si Uribe sale del juego yo creo que Uribe ha hecho mal en ir a la reelección pero eso ya es un criterio personal mío muy discutible pero bueno si Uribe sale del juego no es descartable que un candidato blando con el chavismo llegue a la presidencia eso pudiera ocurrir alguien que no tenga una posición tan firme como tiene como tiene Uribe ahora si hay posibilidades de una guerra entre los dos países yo creo que siempre Chávez está construyendo un ejército monstruoso enorme la idea de que Chávez es muy torpe que no no una vez que tú construyes un ejército monstruoso tu tendencia es utilizarlo ahí el órgano hace la función una vez que tienes el el aparato monstruoso y tú sabes que puedes barrer porque ellos pueden barrer la verdad es que el ejército colombiano el ejército venezolano puede barrer a Colombia el ejército colombiano es un ejército preparado para la lucha contra insurgente no para una guerra internacional donde los aviones de los y la y la y la marina venezolana son mucho más poderosos y van a ser mucho más poderosos y van a tener el auxilio de los cubanos y posiblemente de los rusos que les están suministrando así que hacen muy bien los colombianos en asociarse a los Estados Unidos por lo que le conviene a los Estados Unidos que no lo hacen por defender la democracia colombiana sino lo hacen por evitar el narcotráfico los terroristas o por lo que sea pero uno se asocia por por distintas cosas y ahí hay una coincidencia de intereses que en este caso es favorable y hay que defenderla yo escribí una cosa en El Espectador hace un par de semanas diciendo que la gran vergüenza es que las bases esas sean norteamericanas y no sean latinoamericanas es decir que los hermanos el cuento de los hermanos latinoamericanos que no estén apoyando a los colombianos en su lucha lo cual es terrible pero también cuando tú ves la historia de Colombia Colombia también ha vivido de espaldas a los problemas de los demás países y Uribe con quien yo tengo una relación muy cordial todavía cree que Castro es un factor de estabilización porque le puede controlar al ELN de una ingenuidad en eso pero es la misma ingenuidad de Gaviria la misma ingenuidad de Samper la misma ingenuidad del se llama el amigo conservador que fue presidente también de Pastrana Andrés Pastrana Andrés Pastrana creo uno quien iba a escribir el prólogo al final creo que decidió no hacerlo pero quien iba a escribir el prólogo de las memorias de Pastrana era Fidel hasta donde se puede ser ingenuo porque todos creen es que esa es la cosa terrible del seductor Fidel es un seductor en la relación personal y todos creen que es un amigo amigo es el más peligroso de los adversarios buenos jóvenes aplausos 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 aplausos